Hola, mi nombre es Edgar Osvan, director del conjunto folclónico Sentir Colonense, orgullosamente de la provincia de Colón, República de Panamá. Presentaremos una de las danzas que forman parte del ritual Kongo, la danza de pajarito, también conocida como danza de príncipe, en donde pajarito, hijo de la reina Konga, hace gala de sus destrezas y habilidades para el gusto de los espectadores. Hemos querido realizar este hecho creado al ritmo de los golpes atravesados y terribles, en donde recreamos de forma lúdica la danza del pajarito con su pareja. La misma es realizada por los niños Adriel Mayre y Sofía Ceuterla. ¡Viva Nengre! Papá, 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 papá。 Abre tus alas pajaritos, 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 ay llévame este recadito, ay vuela, vuela tu nidito, pajaritos, 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 que tu canta en tu nidito. Abre tus alas pajaritos, abre tus alas y vuela alto, canta, canta pajaritos, con la mañana pajaritos, ay vuela noche pajaritos, con la montaña pajaritos. Abre tus alas pajaritos, 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 ay llévame este recadito, abra tus alas pajaritos, vuela, vuela tu nidito, ay que tu canta pajaritos, Por la montaña pajaritos, por la mañana pajaritos, 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 abre tus alas pajaritos, abre tus alas pajaritos, ay vuela, vuela pajaritos, ay llévame este recadito, Pajar tus alas pajaritos, ay vuela, vuela tu nidito, ay que tu canta frogito, pajaritos, ay vuela tu nidito, pajaritos, pajaritos, vuela, vuela pajaritos, ay vuela pajaritos, por la montaña pajaritos, por la mañana pajaritos, ay por la noche pajaritos, abiertos alas pajaritos, Abra tus alas pichotito Pajarito, pajarito Ay, llévame este recadito Ay, vuela, vuela, pajarito Ay, que tú canta en tu nidito Pajarito, ven a volar Ay, que tú canta en tu nidito Pajarito, ven a volar Pajarito, ven a volar Pajarito, ven a volar Pajarito, ven a volar